Las autoridades ucranianas han asegurado haber repelido un ataque nocturno con drones por parte de las tropas rusas sobre la capital, Kiev, en el que ha sido el segundo ataque desde el aire contra esta ciudad desde que comenzó el mes. El jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev ha señalado en su cuenta de Telegram que todos los objetivos aéreos detectados que se movían en dirección a Kiev han sido destruidos por las fuerzas y medios de la defensa aérea. El ministerio del interior ucraniano ha explicado que las ventanas de varias viviendas han resultado dañadas y algunos campos se han incendiado pero que no ha habido información sobre víctimas, caso contrario al de la provincia de Zaporilla, puesto que al menos siete personas han muerto tras el ataque perpetrado este lunes por las fuerzas rusas contra un punto de entrega de ayuda humanitaria. Finalmente las fuerzas armadas de Ucrania han lanzado una contraofensiva a fin de recuperar el control sobre la ciudad de Bahmut, ubicada en la región de Donest y codiciada por ambas partes debido a su elevado valor estratégico.